El Centro de Excombatientes de Malvinas recordó que la reina encarnó el sufrimiento de los pueblos ojuzgados bajo el dominio colonial y económico durante todo su reinado. Además, agregan que el imperialismo británico con su monarquía continúa con la ocupación neocolonial militar en nuestras Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y sus mares circundantes, en contra de los intereses de los argentinos, amenazando la paz de Argentina y de la región, con una fortaleza militar en la base de Monte Agradable. El comunicado concluye con una proclama por la memoria, verdad, justicia, soberanía y paz.